Hola, hola, soy Laura Buitrago y bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que estoy así como toda paliducha y sin maquillaje, pero la idea de este video es maquillarnos en él y narrar, cantando, improvisando, rimando. Entonces vamos a probar acá, o voy a probar qué tan buena soy rimando, así como de la nada, porque la verdad no sé y no creo que vea tan buena. Pero vamos con este video. Estas de canciones así como conocidas que yo he cantado, que me sepa, e intentar cambiar la letra improvisando pues con la narrativa que voy a hacer súper lírica, metafórica de este maquillaje. Yo les voy a enseñar cómo es que me maquillo. Mis ganas voy a camuflar. Y empiezo aplicándome solo un poquito, un poquito de esto, un poquito de esto. Es agua de rosas para dejar de ser una chica tan grasosa y ser una guapetona. Uy, está bajito. Y luego voy a hidratar todos mis labios, tan resecos, solo por un momento. Una exprimida y el primer estará en toda mi carita. Es para que dure toda una vida. El maquillaje en mi cara, toda la mañana y toda la tardecita. Ahora sí estamos listos para empezar. Esta base me suelo aplicar. Me parece que ella está genial. Mira cómo cubren los granos ya. No tengo nada. Ay, no, terrible. Es como cantando sin escucharme, pero es como cantando sin concentrarme. Porque me desafino también. Pero bueno, que todo sea claro. Que quede un buen maquillaje. Y todo cubrirá. La frente, la nariz y la cumbam, bambá. Es todo lo que esta base cubrirá. Luego vamos a seguir a otro. Esperen un tantico. Me acabo de empañetar. Seguiremos con las cejas y yo quiero que queden tan perfectas. Primero delinearemos en la mitad. Levitando. Arriba vamos a empezar con este duelo de cejas. Me gusta que las cejas se vean más. Oscuras me encantan aún más. Me gusta este marrón. Aplicarlo y pronto en la cadete. A mí me gusta maquillar las cejas y algo más. Quiero aprender a maquillar y luego cantar. Quiero poder afinar maquillándome. Maquillando las cejas podremos la depilación disimular. Si te gustan tus cejas no las quieres depilar. Solo quiero aprender un poco a improvisar. Voy a seguir con maquillar mis ojos ya. Con esta paleta, este naranja. Me encanta ya, es mi faz. Y ya se me había olvidado. Aplicarme esto acá. Y es tan mala mi memoria. Siempre la embarro. Pero no pasa nada. No pasa nada. Echar esto en mi cuenca para solo un poquito aclarar. ¿Qué pasa ya? Y ahora es hora que mi ojito sea un poco más bonito. Lo verán. Y no pasa nada. Que quede como ma. Soy mala para rimar. Ahora sí podemos empezar. Echando las sombras. Por acá. Me encanta la tonalidad. Me encantan todos los colores de esta paleta. Me encanta aplicármelas. Aplicamos la sombra en el ojo ya. En la cuenca. En todo alrededor. Hasta que quede amarillo. Seguiremos en el otro ojo ya. Hasta que quede más amarillo. Y poderlos todos igualar. Qué rápida esta canción. Ya me canse de rimar. Porque no me salen más. Estoy tratando de que quede igual. Para que muy linda pueda quedar. Y yo trato, 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 trato de maquillar. Y acabamos ya con el amarillo. Ahora vamos a empezar con el naranja. No puedo, no me puedo centrar. Cantando y maquillando. Es tan difícil lograr. Solo quiero ya terminar, terminar. Lo aplicaremos solo en la cuenca. Que quede igual. Ojo, mirar bien. Maquillar y cantar. Y luego arrimar. Es tan difícil. No es nada fácil. Quiero terminar. Y que quede ya muy lindo. Que estos puedan comentar. Que me quedo tan divino. Sé que no me juzgarán. Yo sé que estos son tan divinos. Y para terminar con el ojo vamos con este. Y lo echaré, lo echaré en la esquina del ojo. Hasta que quede bien. Hasta que quede bien. Que quede bien. Y que toda la gente diga que yo soy la más preciosa. Que soy la más preciosa. Y que canto bien. Aunque en este video no. Y que canto bien. Hay que aplicar el corrector sobre las ojeras. Más claridad. Más claridad. Para luego delinear con una sombra oscura. Más expresividad. Amor. Ya estamos muy listos para continuar. Terminar de maquillar. Aplicar estos polvos por acá. Para matificar. Y que la grasa se deje de notar. Y que quede perfecta. Y el rubor me hace bien. Me hace ver viva otra vez. Con el bronceador ya perfilé. Mi rostro ves que se ve muy bien. Con el iluminador me pondré un brillito. Yo terminaré esta vez. Con este labial que tú ves. Me luce bien. No sé. Si este reto supere. Coméntame de una a diez. O si lo hice bien. Suscríbete. Yo sé que te gusta. Dale me gusta. Coméntame de una a diez. Should I come so? Yeah. Uh. Yeah. Control. Oh. Bueno, y espero les haya gustado mucho este nuevo video. Yo sé que la embarré en la afinación en maquillar y en rimar. Pero era como arriesgarme, intentarlo y hacerlos pasar un rato muy bonito De pronto, si les quise sonreír, déjenmelo saber, que para mí es muy importante Espero se suscriban, si aún no están suscritos, que le den me gusta Si en verdad les gusta, yo sé que sí Y nos vemos en todas las redes sociales como Y en otro video por acá Les mando un abrazo gigante ¡Gracias!